... Esto lo escribió Silvio hace 26 años. Se llama Oda a mi generación. Y se la quiero dedicar con mucho amor a Vicente Feliu, que está entre ustedes. ¡Guau! A los 27 días de mayo del año 70. Un hombre se sube sobre sus derrotas, pide la palabra momentos antes de volverse loco. No es un hombre, es un malabarista y una generación. No es un hombre, es quizás un objeto de la diversión. Un juguete común de la historia, con un monograma que dice bufón. Ese hombre soy yo, ese hombre soy yo. Pero debo decir que me tocó nacer en el pasado y que no volveré. Es por eso que un día me viene el presente, con un pie allá donde vive la muerte. Y otro pie suspendido en el aire, buscando un lugar. reclamando tierra del futuro para descansar. Así estamos yo y mis hermanos, con un precipicio en el equilibrio. Y con ojos de vidrio. Y con ojos de vidrio. Ahora quiero hablar de poetas, de poetas muertos y poetas vivos. De tantos muchachos hijos de esta fiesta. Y de la tortura de ser ellos mismos. Porque hay que decir que hay quien muere sobre su papel. Pues vivirle a la vida a su talla, tiene que doler. Nuestra vida es tan alta, tan alta, que para tocarla casi hay que morir. Para luego vivir, para luego vivir. Yo no me arrepiento de lo que me toca. Yo no me arrepiento pues no tengo culpas. Pero hubiera querido poderme jugar. Toda la muerte allá en el pasado. O toda la vida en el porvenir. Que no puedo alcanzar. Y con esto no quiero decir que me pongo a llorar. Sé que hay que seguir navegando. Sigan exigiéndome cada vez más. Hasta poder seguir. Hasta poder seguir. Por reventar. Lo sé, eso, eso.